Me gustas con plenita Tengo que confesarlo No más al saludarte Me da el mal del amor Me brotan los deseos Me tiembla todo el cuerpo Y lo que estoy pensando No se puede decir Me gustas para todo Con todos los excesos No más de imaginarme Se me enchina la piel Que imágenes tan bellas Me cruzan por la mente Y me estorba la gente Verdad de Dios que sí Lástima que seas ajena Y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima Lástima que llego tarde Y no tengo llave Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena El fruto prohibido que jamás comí Lástima que no te tenga Porque al mismo cielo Yo te haría subir Encanto de mujer Encanto de mujer que al embrujo de tu presencia Haces que vibre mi cuerpo Quiero llevarte al cielo aunque me es prohibido Quiero dejarlo todo Para alcanzar tu amor Por alguien como tú Por Dios que te dejo todo Pareces un lucero No más al sonreír Que imágenes tan bellas Me cruzan por la mente Y estorban los presentes Verdad de Dios que sí Lástima que no te tenga Lo mejor que tengo Lástima que llego tarde Y no tengo llave Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena El fruto prohibido que jamás comí Lástima que no te tenga Lástima que no te tenga Porque al mismo cielo Yo te haría subir Lástima que seas ajena Y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima que llego tarde Y no tengo llave Y no tengo llave Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena El fruto prohibido que jamás comí Lástima que no te tenga Porque al mismo cielo Yo te haría subir Lástima que seas ajena ¡Suscríbete al canal!